¿Qué es el canal de YouTube y vuestros comentarios? O sea, es una visibilidad, no sé, normal. Dentro de que tengo, mira, 85.865 seguidores en el canal en la actualidad. Vamos a mirar comentarios, vamos a ver comentarios. Hay muchos incluso de vídeos antiguos. Hay algo que se me olvida a veces comentar, son otras cosas que si no estaría todo el rato hablando y no iríamos al grano que es aprender a elaborar y hacer una receta concreta. Pero yo intento poner en la caja de descripción de los vídeos, que es justamente lo que hay debajo del vídeo, el desplegable, donde hay cositas escritas que yo escribo. Me tomo el tiempo para escribirlo y no dejarme nada. Tenéis los ingredientes con las cantidades. Y además, algunas pautas, algunas cosas, algunos tips, que suelen ser preguntas recurrentes en comentarios, en el mismo comentario del vídeo. Y pues antes chequear ahí. Y luego también, si hay algún comentario que no está resuelto en la caja de descripción o yo no lo resuelvo en el vídeo, si miráis en comentarios, hay personas que ya lo han preguntado y yo ya lo he respondido. Entonces, esto va para ti, por si sueles hacer eso, ¿no? Ver un vídeo, voy a preguntar. Bueno, chequea un poquito porque, claro, yo no son... Tengo trescientos y pico vídeos. La mayoría de tutoriales. Tengo muy pocos vídeos, así que no sean de tutoriales, como vendría a ser este. Y, claro, es que hay muchísimas preguntas y a mí no me da tiempo a todas. Tengo otras cosas también. Estoy en otros proyectos y cosas personales, que para mí son importantes también. Este proyecto también lo es, el proyecto de la alquímica. Pero, como todo el mundo, ¿no? Tengo mis prioridades y, bueno, pues tengo un tiempo, digamos, dedicado a esto, pero no tanto, a lo mejor, como me gustaría. Y todavía no es mi momento para delegar. Entonces, ahí estoy. Pero vamos a ver los comentarios. No me enrollo más. Por ejemplo. ¿Dónde encuentro el conservante? Mira, el tema de conservante es una pregunta que me hacéis muchísimo respecto a qué tipo de conservante utilizar. Bueno. Cuando yo hablo de conservante, hablo de un ingrediente, de un producto que es capaz de conservar un cosmético que tiene dentro de la subcomposición una fase acuosa, ¿vale? Y lo que estamos buscando ahí son conservantes que se les llama de amplio espectro. Estos conservantes, sí que hay muchas personas, ya lo sabéis de esto, pero bueno, lo digo porque tengo muchísimos comentarios al respecto a conservantes. De amplio espectro significa que es capaz de, digamos, de evitar la contaminación de nuestro cosmético, evitando que proliferen bacterias y hongos en un amplio rango, ¿vale? Tiene una amplia capacidad. Hay algunos conservantes que tienen más capacidad de ser fungicidas, es decir, actuarían más a nivel de hongo. Pero en general, los conservantes que nos venden en cosmética natural, y os voy a comentar alguno, y aprovecho mi libro, la tabla de mi libro, para comentarlo. Concretamente, si tenéis el libro, tenéis esa tabla en la página 56. Y existen muchísimos conservantes. Yo aquí en el libro, y los que comento en los vídeos, pues son los que yo conozco desde la zona de Endoscoi, pero sé, por ejemplo, que hay muchísimos más. Entonces, la idea es, si estás en tu... Y paso ya, mira, contesta una pregunta, ¿dónde consigo estos ingredientes? Pues bueno, como os digo, yo comento lo que yo sé, y tengo las páginas, ya conocéis algunas páginas, os las he comentado, como Cosmética Casera, Jabonario Unshop, La Mezcla Perfecta... Son páginas que tú puedes encontrar ingredientes para elaborar cosmética natural, incluidos los conservantes. Pero si me ves de un país, de otro lugar, ¿vale? Simplemente chequear a través de Google, pues pones conservantes para elaborar cosmética natural, por ejemplo. Y bueno, a partir de ahí ir indagando, ¿vale? Depende de dónde estés, te va a costar un poco más o menos. Y puede ser que encuentres este conservante, puede que no. Comentarte, por ejemplo, que cremas caseras hacen bios fuera de... Por Europa y también por América, ¿vale? Es una idea. Sí que es verdad que los portes son un poco más elevados, evidentemente, si no estás cerca. Pero volviendo al tema de los conservantes, por ejemplo, el Cosgar, un conservante que yo utilizo mucho y hablo mucho. Es un conservante que es de amplio espectro. Y una de las cosas que nos tenemos que fijar a la hora de escoger un conservante para elaborar cosmética natural, es el tipo de producto que estamos elaborando, qué pH tiene o qué pH final le vamos a dejar, pues para que sea un producto seguro o para que cumpla la función que nosotros queremos que cumpla. Porque, bueno, hace poquito hice unos videos, no sé si habrás visto, que hablaba de productos para el cabello. Y en este caso, a veces hay diferencias en el pH en el que vas a dejar un producto, ¿vale? En función de las propiedades o características que quieres que tenga y efectos que tenga en tu pelo. Entonces, por ejemplo, a mí un conservante que me gusta mucho porque tiene un rango, actúa bien a un rango de pH bastante amplio, es el Cosgar, porque va desde un 2 a un 7, ¿vale? Es decir, si tú haces un producto que lo vas a dejar en 4.5, como sería, por ejemplo, un producto de acabado capilar, o haces, por ejemplo, un gel de ducha para un bebé, ¿sí? O un champú de esos que no piquen los ojos, que lo vas a dejar entre un 7, más o menos, el pH, pues este conservante te va a funcionar para todo este rango de pH. Sí que es verdad que es un conservante que está elaborado de manera sintética. Entonces, puedes encontrar también algunos conservantes, como por ejemplo, sería el caso del leucidal, ¿sí? Que es un conservante que se obtiene a través de la fermentación de una especie de... Ahora no me sale la palabra. Déjamelo buscar. Ahora mismo me sale la palabra del... Del kimchi, bueno, sí. Digamos, es la fermentación de unas bacterias, ¿vale? El leucidal también tiene un rango de pH al que actúa importante, de un 3 a un 8. Entonces, si bien es cierto que aquí, en mi libro, tenéis una lista de los conservantes más utilizados, o que yo conozco, ¿vale? Que conozco más. Y tenéis unas especificaciones, sí las podéis tomar como base, pero siempre es importante cuando adquieras un producto, ¿vale? Un activo cosmético, mirar lo que te sugiere el fabricante, ¿vale? Porque en principio, la ficha técnica tiene que estar toda esta información. Esto es importante. Entonces, cuando me decís qué tipo de conservante, vamos a responder la pregunta. O sea, que como veis, me cuesta bastante hacerlo simplemente redactando porque hay muchas cosas. Hay que tener en cuenta el conservante que es y el rango de pH que tiene tu producto cosmético una vez lo has finalizado. Entonces, ahí es donde tú puedes escoger el tipo de conservante. Y que hay algunos que los puedes utilizar, pues, básicamente para todo, porque tienen esta acción en un rango de pH amplio. Por ejemplo, este es un poco de, no de risa, pero bueno, ya te digo. Estoy haciendo una crema que pone crema base con cera de abejas. Crema base con cera de abejas significa que estoy haciendo una crema, una emulsión, emulsionada con cera de abejas. Cosa que es un poco difícil, es decir, si tú coges agua, aceite y cera de abejas y lo emulsionas tal cual, o tiene una proporción de aceite muy elevada y muy poquita agua, o esto no se te va a emulsionar. Para hacer una crema con cera de abejas es necesario poner una cantidad de agua y una cantidad de grasa similar. En esta crema base que yo hago pongo 200 de agua y 200 de aceite. La idea es eso, hacer una emulsión con cera de abejas. Y me preguntan, gracias, sépame, gracias, ¿no podría usar cera lanet como emulsionante? A ver, la gracia de este vídeo es hacer una crema con cera de abejas. La cera lanet la utilizas en infinidad de cremas y es mucho más sencilla de utilizar porque puedes ocupar muchísima más parte de agua. Entonces, la gracia de este vídeo era este. Por lo tanto, preguntas como esta, comentarios como esta. Pues bueno, sinceramente no los contesto porque veo que, bueno, no sé, que hay que prestar un poquito de atención. No es por nada, pero bueno, eso es. Luego también en el mismo vídeo, como os he comentado al principio, me hacen preguntas que ya están respuestas en el vídeo. Y si no, pues mirando los comentarios, incluso tengo un vídeo específico hablando de esa pregunta concreta. Claro, yo entiendo, hay personas que entran en mi vídeo y lo ven, descubren el canal por primera vez y bueno, pues les viene todo de nuevo. Pero claro, si tienes un seguimiento, yo creo que las personas que me seguís desde el principio, todo lo que hay en el libro, quizá en el libro hay más cosas, ¿no? Es una opción interesante, ¿no? En mi libro manual, pero prácticamente si me oís hablar y como voy elaborando y las cosas que comento en cada vídeo respecto a algún ingrediente o tips que voy dando, están en el libro y, bueno, podéis haber aprendido todo. No os haría falta el libro, lo podéis escribir vosotros, ¿no? A base de apuntes para entendernos. Pero, claro, si vienes de nuevo, pues todo te viene de nuevo y se hacen preguntas que yo, pues a veces no contesto porque no me da la vida y lo veo que, bueno, si te pones un poco más en el tema, seguro que lo averigües por ti mismo, que esa también es la gracia. Hay personas también que me decís a veces, Eva, ¿qué opinas de esto? Bueno, ¿y qué más da lo que yo opine sobre algo? Lo importante es lo que opines tú. Yo entiendo que a veces, sobre todo cuando uno empieza, pues te puedes sentir inseguro, ¿no? Al respecto de algunos ingredientes y tal. Pero mira, comentarte que con el simple hecho de transformar todos los productos que utilizas, sobre todo los más básicos, pasta dental, geles de ducha, champús, desodorantes, ¿vale? Estos productos industriales tienen una serie de químicos, de tóxicos, de disruptores endocrinos. Tengo un video hablando de ellos, os dejo aquí debajo en la caja de descripción en el enlace. Entonces, tienen una serie de problemáticas que no te tiene que hacer ningún miedo utilizar un producto, es decir, un aceite. ¿Vale? Porque hace poquito una persona me escribía y me decía que qué opinaba sobre el aceite de palma. Y bueno, mira, la respondo ahora. Porque también era un tema un poco largo. Porque aquí tiene que ver un poco más el sentido común. Es decir, donde yo vivo, palma no hay. ¿Vale? Entonces, si yo decido utilizar el aceite de palma, que extraído de manera natural, pues tendrá sus propiedades, de hecho tiene sus propiedades y sus beneficios para la piel, pues puedo decir, pues sí, estoy de acuerdo. Pues bien, utilízalo. Pero claro, desde donde yo vivo, si para yo obtener este aceite de palma tienen que suceder cosas más lejos que no son éticas, pues yo no utilizo el aceite de palma, no tengo ningún problema. Aquí tengo el aceite de oliva, que es genial. Aquí hay olivares, oliveros, como lo quieran llamar. Hay aceite de oliva por un tubo, aunque este es carísimo, pero me refiero a que tenemos aceites aquí de buena calidad. No tengo por qué irme a buscar un aceite de palma. Puedo conseguir estos activos, estas propiedades perfectamente con productos de aquí de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué opino del aceite de palma? Pues depende, ¿vale? Entonces, mi opinión, bueno, yo entiendo que a lo mejor te dé un poco de guía, pero yo te animo y realmente con esto y con toda la vida, que respecto a toda la información que tengas, pues te saques tus propias conclusiones y decidas tú si lo utilizas o no, ¿vale? Porque, bueno, nos podríamos estar hablando que sí, que si no, que sí, que no, pues la vida, porque hay tantas opiniones y tantas, no como gente hay en el mundo. Entonces, eso. Que a veces me hace gracia como no me decís esto de que te opinas, ¿no? Bueno, pues bien, opino esto y depende del día que me pillas, a lo mejor te opino otra cosa, ¿sí? Puede parecer muy volátil, pero yo creo que es un poco así. Hay que tener unas bases, un fundamento, pero a través del conocimiento, pues uno va cambiando y lo vas adaptando, ¿no? A tu vida y a tu realidad. Eso. No sé cuánto rato llevo con el vídeo y solo he respondido a dos preguntas. Luego, esta también es muy frecuente, esta pregunta de si puedo sustituir el aceite de oliva por aceite de coco, puede sustituir el aceite de una receta cualquiera. Bueno, cuando yo os comparto una fórmula, por ejemplo, esta es muy recurrente, esta pregunta respecto a estos aceites, tengo un tutorial de cómo elaborar una pomada para el tratamiento de la psoriasis. Esta pomada nos lleva aceite de hipérico. Y creo recordar también que aceite de neem, o esta no es la lociona, no lo sé, pero aceite de hipérico y aceite de neem son dos ingredientes que para mí son fundamentales para el tratamiento de la psoriasis. Entonces, cuando yo te doy esa fórmula con esos ingredientes concretos, claro, si tú me preguntas, ¿puedo sustituir el aceite de neem o de hipérico o I? O sea, los dos por otros aceites, digo, a ver, claro, pero no vas a estar haciendo una pomada específica para el tratamiento de la psoriasis, que puede ayudar, seguro, porque la psoriasis, por ejemplo, es una enfermedad, pues bueno, que es una patología que, digamos, que tienes la piel reseca, puede picarte. Digamos que el problema de la psoriasis es que tus células, digamos, la renovación celular, que suele ser entre unos 20-28 días, la normal, pues es súper rápida. Entonces, se forman las escamas y puede ser que te pique. Hay muchas cosas que pueden hacer. Por lo tanto, cualquier otro aceite, pues te puede venir bien, porque te lo va a hidratar, te vas a notar la piel un poco más elástica, ¿no? Pero no va a ser un buen toque a la psoriasis. Esto por un lado. Y luego, personas, si hago, por ejemplo, una crema para piel muy seca, y estoy utilizando, yo qué sé, aceite de aguacate, ¿no tengo de aguacate? ¿Puedo utilizar otro? Sí, siempre y cuando tenga propiedades para una piel seca. O sea, a lo mejor te preguntarás, ¿y esto cómo lo sé, no? Bueno, en mi página web, por ejemplo, tengo algún archivo descargable que habla de, digo, tengo alguno porque tengo varios, pero donde hablo de los aceites vegetales y según el tipo de piel. Incluso hay un archivo para cabello también, activos, ¿vale? Que van bien para según qué tipo de piel. En mi libro manual también. De hecho, hay una manera, que eso también lo hice a drede, porque creo que es interesante. Que es, en lugar de buscar un aceite y sus propiedades, puse directamente, aceite con propiedades, aceites vegetales con propiedades calmantes. Y te da una lista. Aceite, ¿sabes? No para el tipo de piel, sino con esas propiedades. Luego, una vez tienes la propiedad, también puedes buscar si es apto para tu tipo de piel, que eso tiene que ver con el grado comedogénico. Información que tienes también en mi libro y tienes también en algunos archivos descargables de mi web. Y también comento en muchísimos videos, ¿vale? Os dejaré aquí debajo de este video, así que no sé ya cuánto va a durar. Todos estos enlazos que estoy comentando. Y nada, decirme si te ha gustado este tipo de video. A lo mejor dices, va, Eva, esto es un rollo, es demasiado largo, no me interesa. A lo mejor sí. A lo mejor tienes preguntas que quieres que te hable a través de este medio, ¿vale? Que hagamos, pues, videos relacionados con esto, con tú me haces preguntas y yo te respondo. Me puedes mandar, por ejemplo, sugerencias a través de info arroba la alquímica punto com. Si te gusta ese tipo de contenido, pues, me haces preguntas por ahí. Y podemos ir haciendo videos como este. Ya que, bueno, se me acaba de ocurrir y me parece interesante porque creo que tengo la oportunidad de responder mejor a esas dudas que tenéis. Que solo, bueno, ya os digo que a veces no os puedo responder. A veces simplemente cliqueo un poco, pero bueno, me dejo cosas en el tintero, ¿vale? Entonces, nada, regálame un like si te ha gustado este video y sugiérame preguntas. Dime si te ha gustado. ¡Nos vemos!